... Justamente en las últimas horas se ha hecho visible la situación del LASWARE tanto con la carta de Cristina como con esta gran movilización de ayer. No sé qué opina al respecto, Jorge. ¿Cómo te va, Jorge Alperín? Buen día. Javier Vicente, feliz oficina, Alicia de Machado, aquí en el programa de Luis de Vía. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo andan? Bien, muy bien, muy bien. Te decía, a propósito de tu nota del sábado, ¿no? Una guerra invisible, ¿no? Fueron una guerra invisible. ¿Ha ganado visibilidad al tema con esta movilización de ayer y con la carta de Cristina? De alguna manera sí, pero el problema de este mecanismo... Es decir, nosotros tenemos históricamente a un Estados Unidos para el cual América Latina es el patio de atrás. Y esto, en forma histórica, estamos acostumbrados o hemos vivido en décadas anteriores con golpes de Estado que echaban a los gobiernos que tenían políticas que disgustaban a Washington. Esto, en términos políticos, tenía un costo también para Washington mismo y para las burguesías de los países donde se hacían estos golpes militares. Por un lado, conseguían echar a líderes populares que tenían políticas, como decimos, que no quería Washington, contrarias a las de Washington, pero por otro lado, traía una imagen de Estados Unidos muy negativa. De hecho, en Argentina, por ejemplo, el antinorteamericanismo es muy grande. Después del... yo diría unos años después del 11 de septiembre, el atentado de las Torres Gemelas, Washington hizo una operación ideológica que es brillante en un sentido y es siniestra. Los golpes militares habían quedado atrás porque, en general, por ese alto costo que tenían en imagen, negativa, y deciden que van a usar el único poder que no es elegido popularmente, que no está sometido al escrutinio de los pueblos, que es el poder judicial, para llevar adelante el operativo que antes hacían con golpes militares, que es perseguir y echar a líderes populares que no quiere Estados Unidos, que no quiere Washington. Entonces, hicieron una redefinición de cuáles son los peores males del mundo. Y dijeron, los peores males del mundo en este momento, y lo siguen diciendo, son el narcotráfico, el terrorismo y la corrupción. Pero incluso los cuadros militares dijeron, la corrupción es el peor mal de todos, porque al corromper a los funcionarios, mina las bases de la democracia, socava la capacidad de los estados de evitar el terrorismo y el narcotráfico. Por lo tanto, van a la casa, construyeron, digamos así, la coartada perfecta para justificar ante la opinión pública de los distintos países de América Latina sus intervenciones, esta vez ya sin la forma violenta de los golpes militares, por eso decimos que es bastante invisible, es como una guerra no convencional, no percibida por la opinión pública. En general hablan de guerras híbridas, es decir, usar distintas cosas. En Bolivia directamente apelaron, caso excepcional en estos tiempos al golpe militar. Normalmente utilizan al poder judicial, al poder mediático y a los congresos donde hay derechas importantes para producir despidos de los líderes. Sí, Jorge, justamente a propósito de eso, en un audio que escuchábamos esta mañana del periodista Daniel Santoro, que finalmente, digamos que logró sortear la causa Pramos Padilla hasta el momento, él decía, bueno, pero fíjense ustedes que Michelle Baceret no fue perseguida en Chile y sin embargo lo que hay que decir es que justamente los líderes políticos de izquierda que no modificaban el estatus quo no fueron perseguidos. Fueron perseguidos aquellos que sí hicieron grandes cambios, como Lula en Brasil donde incorporó casi 300 millones de personas a la clase media o como Rafael Correa en Ecuador, ¿cierto? Así es, así. Y esto nos lleva de alguna manera a lo que más nos preocupa, que es tenemos ahora un gobierno popular, un gobierno elegido por el pueblo un gobierno que no ha dudado en oponerse al golpe en Bolivia en proteger a su líder principal, Evo Morales un gobierno que está tomando algunas medidas con mucha dificultad como el impuesto por única vez a la riqueza como el intento de intervenir en Vicentín o sea, un gobierno de un signo democrático y popular que no, cuyas acciones no le gustan a Estados Unidos pero tenemos todo un campo minado dejado por cuatro años de macrismo con todo tipo de operaciones sobre el poder judicial el Comodoro Pi en la Corte Suprema de Justicia que no sólo está asegurándose de continuar esa persecución ejercida por Macri sobre los líderes del kirchnerismo persecución que llegó hasta la crueldad con Milagro Sala, con el fallecido canciller Héctor Timerman con Amado Boudou todo con el formato del lawfare de la persecución pergeniada por Estados Unidos y nos preguntamos, bueno, ¿qué puede hacer? ¿va a hacer algo el presidente Alberto Fernández contra esta rémora? más que rémora, yo diría que es un poder consolidado muy protegido por el poder mediático por el poder económico como vimos los otros días que salió a avalar a la Corte Suprema con ese fallo absurdo confirmando la condena a Boudou digo, la preocupación que tenemos ahora es ver precisamente si va a hacer algo o no va a hacer nada el presidente y ahí nos encontramos con una serie de dificultades primero en toda América Latina las distintas acciones del lawfare nunca los sectores populares le encontraron una vuelta la opinión pública es como la ranita que está cocinándose a fuego lento y no se da cuenta pasan elefantes por delante de la opinión pública pero son elefantes disfrazados ahora por el lawfare como si fuera justicia entonces ¿qué sucede? en un clima donde hay tanta antipolítica donde los políticos están bajo sospecha decir que fulano afana encuentra muchísimos sonidos dispuestos pero cuando alguien dice eso le hicieron una causa armada trucha llena de falsedades y por lo tanto no es justicia esos mismos oídos no están muy dispuestos porque requiere una competencia técnica de conocimientos de temas jurídicos para poder entender el armado de causas truchas y todo que hace que la opinión pública se prenda más fácil a fulano o fulana afanan que a telearmaron causas truchas para desplazarlo entonces la pregunta es Alberto ¿va a ser algo o no va a ser nada? no sé si quieren que yo intente contestarla o qué quieren pasar ¿qué opinas? ¿Pediste Cicina al respecto? ¿Pediste? Yo creo que... Sí, la pregunta es esa si hace no hace nada y siempre nosotros estamos pendientes de acá de la rebelde y te digo que hasta en cierto punto lo militamos el indulto el indulto la amnistía para los compañeros y después resolvemos todo el tema de la justicia pero mientras tanto si no le estamos robando la libertad a los compañeros con todo este entramado que vos estás describiendo, ¿no? Exacto pero la pregunta es en ese caso Alberto tiene ¿el Frente de Todos está completamente cohesionado en esta demanda de resolver la cuestión de los presos políticos o como uno sospecha hay sectores hay aliados que integran el Frente que tal vez para ellos no es prioridad? Yo digo pensando por ejemplo en que Sergio Massa un hombre de Massa es el vicegobernador de Gerardo Morales en Jujuy que mantiene hace años a Milagro Sala con causas y presa ¿hasta qué punto? y tampoco uno imagina a Massa pidiendo por vudú o pidiendo por debido o por delía y no lo digo solo por Massa hay otros aliados también probablemente entre gobernadores y otros sectores que no sé si avalarían una acción firme de Alberto que por supuesto que traería reacciones de los sectores de poder enormes y del poder mediático acusándolo de dictador de déspota de querer salvar a los delincuentes digo veo bastante encerrado a Alberto en ese dilema me consta que Alberto y Cristina tienen una posición tomada contraria al mantenimiento de esas prisiones pero el propio Alberto tuvo que salir a decir que no son presos políticos sino detenciones arbitrarias es decir y que asegurar que no va a hacer lo que hizo Macri de manipular a otro poder y hay como trampas dejadas por este sistema de laufer que son terribles y que en América Latina ningún otro gobierno ha podido resolver ojo en ningún caso se le encontró la vuelta para frenar a esto no digo que no ahora queda claro Jorge queda claro que la solución es política porque en definitiva se trata de un problema político si uno lo que va a buscar es modificar al propio poder judicial desde la mismísima centralidad del poder judicial eso no va a pasar la solución va a tener que venir desde la política yo no tengo duda de eso creo que lo que pasa que están evaluando a ver es un gobierno que está peleando en un montón de frentes el de la pandemia dejada por Macri el de la pandemia del virus resolviendo un tema todavía resuelto en un 50% como es el del fondo monetario y la deuda que tenemos con ellos resolviendo el problema de que se agravó la pobreza en cuatro puntos más este año a causa de la pandemia encarando la problemática de la vivienda que ha dado episodios terribles como Guernica como el desalojo en Guernica digo es un gobierno que está peleando en tantos frentes que me parece que eso lo está frenando un poco sobre todo con un tema que no es me parece compartido por todos los aliados del frente de todos cuando por otro lado saben perfectamente que lo único que puede evitar que vuelva el macrismo es justamente la unidad del frente de todos entonces yo también creo que la solución es política y que en algún momento lo va a tener que hacer porque si no lo hace además no es que queda todo como está sino que van a ese grupo Comodoro Pi la Corte Suprema van a operar para trabar el gobierno y lo van a desgastar Luis Luis señala de que para él en febrero puede salir una condena para Cristina que justifique todo un andamiaje mediático que de alguna manera pida el desafuero y la persecución de Cristina si si claro yo creo yo creo también que no le queda que no queda otra que hacer una intervención política además es ridículo hasta qué punto han logrado meter esa droga del laufer que puede haber un país donde hay un gobierno opuesto a los presos políticos que convive con presos políticos como está sucediendo entre nosotros ¿no? pero también es intimidante pensar en un poder que opera en forma invisible para la opinión que la mayoría de la población desconoce estos mecanismos es impresionante es como si fuera de ciencia ficción ¿no? que se puede hacer una operación que perjudica a los pueblos sin que se den cuenta digamos ¿no? y me parece que con un gobierno popular al frente esto no puede seguir pasando de manera que yo también creo que más temprano más tarde y más bien más temprano va a tener que haber una intervención directa no va a zafar me parece Alberto de tener que hacerlo porque estará en juego su propia gobernabilidad no se lo ha puesto ahí no se lo ha puesto ahí Jorge la verdad que te agradecemos muchísimo muchísimo que hayas participado con nosotros en esta mañana analizando todo lo que tiene que ver con esta situación que se ha dado y donde la radio sin duda se expresa una línea de opinión muy importante porque de hecho tenemos al compañero Luis Delía que es el testimonio vivo de un preso político ¿no? así es ustedes son mis amigos así que es un placer cada vez que nos reencontramos en estos diálogos un abrazo grande Jorge Altanilla hasta la próxima un abrazo un abrazo grande 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 un abrazo grande